Bueno, vamos a tratar de firmar el árbol de cristal. Supuestamente se ve con la vista que tiene unos cristalitos. O sea, que vamos a ver si se ve con la cámara. Ahí se ve lo que está. Ahí está. Ahí se ve. ¿Se ve? Ahí. Ahí se ve. Ahí brilla como brilla. Ahí brilla. Desde acá se ve, mirá. Impresionante. ¡Oh, cómo brilla! Ahora sí. Tronco. Ahí. 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 Ahí está. Ahí está. Son como cristales. Bueno, ese fue mi árbol de cristal. Tomado en la noche. Porque está llorando. Ahí está. Es deux.